Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy le voy a hacer una broma a mi padre y quiero hacer algo con su móvil, pero lo más importante es que mi padre no se dé cuenta de nada de lo que estoy haciendo. Vale, ya he cerrado la puerta para que no me escuche Este es el momento que más me asusta Vale, en el salón No está, está, claro, la puerta está cerrada Hola papi Hola, ¿qué haces? Nada, buscando la tienda de la lengua Ah No, por nada, pues que bien ¿Y qué vas a hacer después? No lo sé, cariño Me voy a tener que salir a con mi ahora aquí, por Ok, no, nada, por nada ¿Qué haces con la cámara? Ah, se lo estoy probando las cosas, quiero ver si se ve bien Nada ¿Ah, sí? ¿Se ve bien? Sí, todo se ve bien Vale No me estás liando nada, ¿no? No Tú no te preocupes, tú sigue Te cierro la puerta, ¿vale? Vale Como la puerta de su habitación está cerrada pues no hace falta que cierre aquí porque yo pensaba que yo que sé, por si me escuchaba pues cerra esta Entonces El móvil está ahí Tengo que inventarme algo para que se vaya de la habitación para yo poder coger el móvil Tengo una idea Papi Una Una cosa Tengo que buscar O sea, tengo que necesito celo pero no sé dónde está ¿Me puedes ayudar a buscarlo en el salón? que sé que estaba en el salón ¿Celo? Sí, celo ¿Está dónde la entrada? ¿Dónde? ¿Dónde la entrada? Pero yo ahí no lo vi ¿Pero para qué lo querías? No, es para un proyecto del cole Vale, vale Eh, bolsillo Vale, me lo ha metido en el bolsillo No creo que se vea Está bien Ya tenemos el móvil Escucha, cielo Esto es todo lo que queda, ¿eh? Ah Vale, gracias Vale Está bien Hay que comprar Hay que comprar Vale, pues Luego Luego lo apunto en la pizarra para comprarlo Vale, el tela pues no me hace falta porque no tengo ningún proyecto del cole Papi Lo siento por molestarte tanto pero una cosa Es que estoy haciendo un vídeo de cómo ser una hija buena y quiero hacer algo bueno para ti Entonces te quiero preparar un bocadillo, ¿vale? ¿Un bocadillo? Sí ¿De qué lo quieres? Tu cuenta Pues Pero ahora un bocadillo Sí, sí, sí de merienda ya que son las Son las cinco y media Son las seis está bien casi Vale, pues no sé de jamón y queso ¿Jamón y queso? Sí ¿Quieres algo de ketchup así? Vale ¿Mayonesa? ¿Pero qué vídeo es, Dani? Es un vídeo de cómo ser una hija buena Ya lo verás cuando lo termine pero entonces te puedo Mira, te lo puedo hacer con ketchup mayonesa lechuga y queso ¿Quieres? Y bueno, y pan, claro ¿Y qué? ¿Vas a hacer un canal de cocina también? Bueno, no sé pero tengo que pensar ¿Qué tal? Vale, está bien prepáramelo, anda ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Vale Sí, todo sea por tu vídeo de la buena hija Pero no hace falta que vayas a por él, ¿eh? Yo te lo traigo Vale, vale ¿Vale? Sí, gracias De nada No sé No se lo está esperando ¿Por qué? Porque dice gracias como que ay, qué guay y ahora me da pena ahora mi padre me da pena porque porque claro es como que él solo piense que estoy intentando hacer algo bueno por él y realmente estoy haciéndole algo que no se espera para nada Pan Es que estoy hablando con vosotros y ya me distraigo un montón Entonces voy a coger este plato porque el bocadillo va a ser cremosito Os voy a mover un poco Ahí Estoy tan nerviosa por su reacción Vale No le voy a coger el Ha vuelto a entrar a la habitación Vale He puesto el pan Aquí tenemos el pan Chicos no ha cerrado la puerta Entonces ¿Sabéis qué voy a hacer? Voy a ir y cerrársela ¿Vale? Entonces yo solo le voy a decir que es que es una sorpresa ¿Dani? ¿Sí? ¿Puedo pedir un momento? Sí Mira esto ¿Quieres ir a ¿Quieres ir a Foki el domingo? Vale ¿Te apetece? Sí Vale Mira ¿Cuál es el día? Hoy es el 2 de diciembre Es el 4 El miércoles 4 El miércoles 4 El partido del miércoles 4 Ay pues da tiempo Mira Escucha El 15 de junio El 15 El domingo 15 Rusia contra Finlandia Eso va a molar Vale 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 Que moda Mira Vale Pues guay Vale Vale papi Oye te cierro la puerta que antes estaba que antes estaba abierta y es que te quiero hacer una super sorpresa ¿Vale? Vale Entonces por eso no vengas a la cocina porque es una sorpresa No, no, no Vale Vale Luego te lo traigo Vale, vale Perfecto Yo me tendré que poner de rodillas porque quiero que veáis el bocadillo pero también quiero que me veáis a mí Vale Entonces Bueno Yo me voy a poner de pie ahora Entonces Esto necesitamos Ketchup Es que quiero cosas cremosas para que el móvil esté super sabéis lo que quiero decir Mayonesa Aquí está la mayonesa Queso Y lechuga Aquí está el lechuga Vamos a poner ketchup Primero o la mayonesa Bueno ketchup al final Sí, está bien Entonces hacemos así Tengo que echar bastante ketchup Ay qué buena va a ser esta Vale Más o menos así Yo creo que estará bien Ahora viene la parte divertida Entonces Ay no no lo puedo decir en voz alta porque si no me fastidia Vale La punta la voy a dejar por aquí porque la punta al final no hace falta Vale Que asco que asco que asco o sea se nota Vale Esto se me fue bastante raro Vale Luego ahora os voy a enseñar el resultado final Vale mayonesa por encima Lo voy a hacer aquí para que todos veáis lo bien que queda Qué asco Mirad esto Bien Bastante mayonesa que asco que asco chicos que asco que asco y ahora vamos a poner yo que si que eso porque esto ya es una parte no tan importante Vale 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 Ay no que he hecho que he hecho Ay ahora el pan se llenó de mayonesa Soy os lo digo siempre soy un desastre Vale esto lo limpio después y ahora el queso Mi meta es que no se vea claro o que por lo menos casi no se vea No puedo darle la vuelta al plato porque si no se cae todo pero mira si este como queda Yo creo que lo importante no se ve tanto el móvil no se ve casi o sea un poco pero creo que mi padre no le prestará mucha atención por lo menos espera Cogemos el otro otro de pan lo hacemos así Os presento mi bocadillo Deseadme suerte chicos papi papi te he traído el bocadillo vale como tú me lo pediste ahí tienes gracias de nada que aproveche gracias bueno yo yo espero que te lo comas a ver si te gusta ¿vale? ¿qué es esto Daniel? nada está rico me has cogido el móvil Dani no bueno a ver sí pero Dani ¿qué haces? es un bocadillo de iPhone Dani no tía ¿qué haces? ¿pero qué? ¿no crees que queda bien? mira que rico estamos tontos estamos tontos Dani pero yo o sea yo quería yo pensaba ¿para qué te alegrarías viendo esto? Dani ¿sabes qué? me voy a alegrar me voy a alegrar ven y me lo lavas anda toma ¿el iPhone? el iPhone sí está todo lleno de queso de mayonesa toma hala Dani Dani me está haciendo con el vídeo que sí no alabarlo pero puedes comerte el bocadillo sí gracias vale vamos a ¿sí? escúchame como se me estropea el móvil me quedo con el tuyo no se va a estropear no se va a estropear toma esto te lo puedes comer ¿pero no quieres comértelo tú? no Dani no me voy a comer eso tía pero está rico Dani mmm me damos el móvil quitas el vídeo y dale dale hicieron en serio el móvil va a estar bien no te preocupes sí vale ¿y ahora qué? ahora voy a estar yo con el móvil con la peste con la peste esta no Dani no se hace eso ¿sabes? no no se hace Dani pero papi pero está pero papi ¿pero papi qué? no pero papi 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 ¿quieres quedarte sin móvil? no ¿tú? no 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 vale no me voy a pegar te la devuelvo esto te la devuelvo eh esta te la devuelvo ay no me lo único que se le lo trae está en serio no te lo digo mamá me importa que vuelva a ser va vale bueno chicos y yo espero que todo salga bien porque es lo que más me importa vamos allá papi ¿tú crees que funcionará? no te vale ay no no te vale ay no ¿por qué no no? no sé no sé no sé no lo he encendido lo apagué antes Dani ya te vale ¿sabes? ya te vale Dani en serio ¿no enciende? pues no enciende ¿cómo que no enciende? pues no enciende Dani anda ¡sí! ¡sí! menos mal te has salvado te has salvado Dani ¡sí! pero es mal bueno chicas espero que os haya encantado este vídeo ya sabéis dale un like Dani pero esto apesta a moz ¿a qué hecho? sí a ver es verdad bueno ya sabéis es darme un like suscribiros y os quiero un montón nos vemos ¡adiós! vuelve a lavarlo toma ¿otra vez? sí otra vez apesta vale vale ¿por qué? ¿por qué es eso? jajajajaja